A 48 horas de un paro de 24 horas que lanzó el gremio ATE en la provincia del Neuquén, en reclamo de una mejor prestación del Instituto de Seguridad Social de Neuquén, trabajadores reclamaron no sólo por la obra social, sino por mejoras laborales en distintos sectores. Entre estos, empleados de turismo denunciaron el incumplimiento del convenio colectivo de trabajo y una actualización salarial. Bueno, en realidad estamos reclamando en toda la provincia del Neuquén. Básicamente nos hemos concentrado en tres sectores que son neurálgicos, en el sur, en el norte, en Chosmalal, y acá en la dirección de turismo, donde los trabajadores de guardafauna, guardaparques, trabajadores de turismo están reclamando que definitivamente se concluya con el convenio colectivo de trabajo. Un convenio que está demorado hace prácticamente cinco años y que por falta de voluntad de parte del gobierno de la provincia, bueno, no se ha concluido. Hemos focalizado en algunos lugares para reclamar, sí. De hecho, bueno, hoy estamos en la dirección de turismo. La medida anterior estuvimos en el ministerio y de continuar, digamos, la negativa de parte del gobierno de ofrecer a los trabajadores una respuesta que satisfaga a sus necesidades. Bueno, vamos a ver cómo endurecemos las medidas. Por otro lado, los obreros del EPAS reclamaron mejoras laborales y la apertura de una mesa de negociación al gobierno de Jorge Zapag. Protestaron con una quema de neumáticos frente al Ministerio de Economía. Venimos con un reclamo atrasado del tema de la recategorización por la falta de la planta funcional y la carrera administrativa. Así que, bueno, nosotros, entendiendo de que ya se tendría que haber convocado en la primera semana de junio al tema de la negociación salarial, entendemos de que nos tienen que dar respuesta no solamente con la cuestión salarial, sino con lo que tiene que ver con la recategorización de los trabajadores. ¿Se está cumpliendo el convenio colectivo o no? No, bueno, es parte también del reclamo, el cumplimiento efectivo del convenio colectivo de trabajo en el que arrancamos con medidas de fuerza más drásticas por la falta de respuesta. Ahora, en el transcurso de esta semana, vamos a tener medidas acá. Hay medidas en Cutralcó. El jueves vamos a participar de la marcha general de nuestra organización y el martes vamos a ir al corte de ruta en el Chimehuin. Si es que no hay alguna respuesta positiva... Gracias. 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 Gracias.